Porque todo el puerto, que era una maravilla de diseño, de diseño marítimo y náutico, me gustaría que me estuviera escuchando ahorita, ¿sabes quién? ¿Quién? Mi amigo, mi amigo Jean Bertolo. Ah, por cierto, en su tarjeta él se pone Juan, Juan Bertolo, que es el director general del hotel donde suelo desayunar. Ah, ya, ya, sí, sí. Es el camino real, el camino real, que por cierto el desayuno, no sabes qué atención es, desde el más humilde de los asistentes hasta el director general. Me gustaría porque el otro día que también me referí a Francia, me saludó y me dijo que las mujeres habían estado pues, escuchando algunos pasajes de poesía francesa que cité y de cosas. Pero me gustaría que Jean Bertolo, que ha de haber sido un jovencito, un chico entonces, pues me escuchara porque qué Francia me encontré entonces a partir de la llegada a Le Havre. ¿Sabes por qué no pudiéramos desembarcar en tantas horas? Porque el barco, en aquel puerto que era maravilla, como he dicho, de la ingeniería naval y arquitectónica marítima, una maravilla, un gigantesco rectángulo. ¿Tú sabes qué le abre? Es la ría de lo que finalmente es el Sena, ¿no? ¿Hasta allá arriba? Claro, el Sena, el Sena, aunque cambie de nombre en algún momento, pero ahí es el Sena, desde París hasta Le Havre. Entonces, el río que atraviesa París y que se bifurca admirablemente para dar lugar a la double galère, que es la île de la Cité, ese río va a desembocar en el norte de Francia, a un lado allá, al extremo de lo que es el Cantábrico, bueno, y frente a Inglaterra, ¿no? Y el abro es la desembocadura del Sena. Entonces, era un prodigioso rectángulo. Por eso, la maravilla de una ciudad como París es que puede ser abastecida por la vía más económica. Los barcos desembarcan... Déjame decir la cosa. Los barcos desembarcan sus mercaderías y sus pasajeros en la ría del Sena, eso es el delta, aunque ahí no exista propiamente un delta, y de ahí las grandes gabarras, las pequeñas embarcaciones, se llevan todas las mercancías. Desde el mar, que ahí más que Atlántico ya lo debemos llamar más del norte, ¿no? Hasta París, por la vía fluvial del Sena. Y por eso ves que París es atravesado día y noche por gigantescos convoyes acuáticos de grandes barcazas y gabarras llenas de toda suerte de mercaderías, ¿no? Las que van llenas de toneles de vinos, las que van cargadas de verduras o con frutos de todos los países de la tierra. Y las gentes que también pueden ir deportivamente. Tú sabes, esa cosa curiosa, me interesa mucho, ¿no? Tú sabes que puedes atravesar Francia desde Leabre hasta el Mediterráneo. Y si puedes atravesar toda Francia en, si quieres, en lancha de remos, ¿no? Una lancita de motor. Yo no sabía eso. Sí, te puedes ir acuáticamente de un mar a otro y atravesar Francia entera. Pero vuelvo a la... ¿Por qué no llegaron entonces? No llegamos porque toda aquella maravilla había sido destruida. Mira, yo nunca he visto bloques de concreto del tamaño que los vi. Pero, ¿sabes? No bloques de concreto formando lo que eran muelles. Y las gigantescas grúas, hace cuenta, charamuzcas. En el puerto, yo conté, cuando quise contar, 155 barcos hundidos. Entonces, el barco, nuestro Liberty Ship, iba en un laberinto. En un laberinto de escollos. Y todos los escollos eran barcos culguté. ¿Sabes? Barcos embrocados. Oxidados como latas de sardinas. ¿Sabes qué era el puerto de Leabra? Una charca llena de latas de sardinas enmohecidas. Y todo aquello se estaba destruyendo. Todos los motores, todas las... Todas aquellas cosas porque no había manera de desarmar. No había grúas. No había cómo sacar, deshundir, poner a flote esa cantidad de embarcaciones. Entonces, fuimos caminando así, pero ya te digo, ya he dicho la palabra. En un laberinto de barcos hundidos. Y claro que desde el barco chocaba con un casco de barco hundido o semi-hundido. Nunca he visto yo un desastre más tremendo. Ya no el puerto no tenía forma de puerto, ni era puerto. Y cuando llegamos y después de todos los trámites pudimos desembarcar, me doy cuenta de que Leabra nunca fue una ciudad muy grande ni lo ha sido ni nada. Pero punto que tuviera ahí el puerto constantemente 150.000 habitantes. No había ni 20.000. Y la calle principal era como decoración de teatro. Y las calles principales, ¿sabes por qué como decoración de teatro? No había nadie, por supuesto. No había más que fachadas. Te asomabas y no eran más que casas destruidas por las bombas. Y curiosamente, ¡Qué terrible! Fíjate, las fachadas son las que más resisten. Las calles todavía tenían forma de calles, pero detrás de las fachadas no había nada. Y ahí nos encontramos también un español, preciosa persona, que se parecía al puerto de Leabra y que tomó con nosotros. Maltrechísimo de haber estado si se parecía al puerto de Leabra. Pues imagínate que tomó el tren de Leabra a París con nosotros. Iba en tercera y se las arreglaba a cada momento para meterse con nosotros que íbamos, pues curiosamente, por ser becarios. Íbamos en primera, ¿no? Y entonces el español les decía si va a ir. Los recados nunca han ido en primera, de veras era curiosamente porque nos trataban muy bien. En ese momento nos trataban preciosamente. Bueno, a lo mejor el punto que íbamos en segunda, pero el español iba en tercera y ¿sabes lo que hizo desde que íbamos a tomar el tren? Y que nos reconoció como latinoamericanos fue, y yo no sé cómo se las agenció y trajo una pieza de pan y la parte dice yo quiero que el primer pan de Francia lo coman de mi mano. Yo quiero darles el primer pan que coman ustedes al llegar aquí. Fue preciosa esa cosa. ¿Pero por qué era tan bueno? ¿Por qué? No te imaginas si se parecía al Abre, ¿sabes por qué? Porque ya que íbamos en el tren, pero antes de subir al tren quiero contar una anécdota que es importantísima. Una anécdota que me importa para que veas lo que es la guerra. El español este, ya que íbamos con nosotros y claro el revisor de los boletos lo despachaba cada rato que se fue a la tercera pero él volvía a platicar con nosotros y era como el puerto del Abre una pura fachada. Traía una especie de como de abrigo una especie de cuenta como de abrigo oscuro de esos de militar pero hecho como hace cuenta como de estopa hecho como de de pasta del masada una cosa así y lo traía prendido con unos alfileres que no eran alfileres sino pedazos de alambre y lo traía prendido perdón lo traía prendido hasta las rodillas y no traía nada abajo nada y sabes que traía de las rodillas para acá unos tubos de pantalón unos pedazos de pantalón cosidos en los faldones de aquello que no tenía pantalón aquí arriba nada no Juanjo se está muy complicado por favor no mira hombre por favor imagínate traía un uniforme de cuenta como si fuera un uniforme militar desde los hombros cerrado desde el cuello con alandres hasta las rodillas y entonces había pegado en los bordes de los faldones dos tubos de tela dos puntas de pantalón pues entonces de la rodilla para abajo traía dos dos cuartas de tubo de pantalón cosidas entiéndeme cosidas a los lados de los faldones pero me parece verdaderamente dramático bueno pues después me encontré casos más dramáticos no tienes una idea lo que hacía la gente para poderse cubrir ¿verdad? sobre todo las personas que como y ahí hace un frío endemoniadísimo ¿y qué hacía el español ahí? él iba sencillamente de Labra a París ¿por qué? ¿por qué hacía el Labra? bueno él vivía allí en ese momento tú sabes a qué cantidad de españoles sorprendió la guerra y la posguerra y tuvieron una suerte algunos de ellos ya contaré el viaje de regreso para hablar de los hermanos Guota catalanes pero este español para mí fue la presencia humana más increíble que podía imaginarme y lo que quería decir antes era esto para que vean lo que son los fenómenos de la guerra justamente al llegar a la estación del ferrocarril para tomar el tren de Labra a París de pronto así caminando por un andén me quedo yo este haz de cuenta petrificado petrificado de sorpresa y casi de estupor encuentro frente a mí así como a la distancia en que tú estás porque yo iba distraído puse mi una valija que traía y otro tambache así levanté los ojos y voy viendo a un soldado alemán pero no soldado a un militar de grado alemán con su uniforme con su que pide esos ¿de nazi? nazi pero haz de cuenta como si yo estuviera frente a Rommel que era además un hombre joven muy bien parecido alto y arrogante ¿no y qué hacía ahí? ya había perdido la guerra imagínate y entonces yo no puedo no puedo quedarme con aquella impresión tanto que fíjate que sentí es la única vez en mi vida que he tenido yo pues a un oficial alemán enfrente después tuve a muchos a muchos jóvenes que no estaban prisioneros que estaban dentro de un campo de concentración frente a la ciudad universitaria ¿no? ¡ay! muy agradable ¡ah! pero tan horrible ¡ay! ya te voy a contar pero no ahora este la experiencia con estos jóvenes que estaban allí recluidos frente a la cita universitaria creo que fue el parque de Montsoury y en todo aquello había un gran campo de concentración de jóvenes muchachos muy jóvenes pero entonces cuando yo veo aquello y ya creo que estaba el español ahí había aparecido el español y de pronto digo bueno porque yo incentivamente aquel hombre era hace cuenta como como la estatua de sí mismo arrogante perfecto con un uniforme hace cuenta que no digo de la tintorería ¿verdad? que se lo acababan de hacer así a su medida haciendo juego con el traje del español hace cuenta fíjate el contrario la dialéctica y entonces yo de pronto pregunto y creo que fue el español mismo y me dijo dice es el militar alemán que comanda al regimiento encargado de hacer la limpieza del barco en que acaba usted de llegar y entonces ya fíjate lo que son por esto digo los azales de la guerra en cuanto nos bajamos del barco entró un batallón de prisioneros alemanes a encargarse ahí de la limpieza y toda la estación del ABR estaba siendo atendida y ahí entonces ya en el ABR me encontré con lo que después iba a haber en París a la hora de recoger la nieve y de cosas por el estilo los alemanes hacían esos trabajos hacían esos trabajos pero los oficiales dirigían y ellos conservaban sus uniformes y su en cierto modo su rango fíjate que curioso ellos tenían el mando el mando de estos grupos militares que estaban dedicados a tareas de recomposición y entonces después de esa imagen tan sorprendente ¿verdad? haz de cuenta como él estaba en la plenitud de su vida de su deber de su cumplimiento ejército vencido o lo que tú quieras y todo pero con con todas sus cuestiones que digan y al mando todavía de su gente de su gente entonces tomamos el tren con el español y con otras personas y fue un viaje hermoso salimos al anochecer al atardecer y llegamos a París y aquí creo que hay que dejar el relato exactamente a las doce de la noche a la gas San Lazaro ¿cuánto tiempo se hacía? son como cuatro cuatro o cinco horas lo que hicimos de el abro a París yo no sé si ahora ahora se hace menos los trenes son más rápidos piensa tú que en ese momento pues el equipo no podría estar en óptimas condiciones ¿no? desgraciadamente atravesamos Normandía de noche pero ya después me fue dado en el viaje de regreso atravesar de día y ya en primavera las llanuras Normandas y ya a pesar de que solo habían pasado unos meses con otro aire y con otro viento pero fíjate que ese es nomás el aspecto el invierno puramente mecánico del viaje no, no, no el invierno no tienes tú una idea lo que fue el invierno en París en Francia y en Europa entera de 45 o 46 si a lo que fue el invierno desde noviembre hasta abril de de 45 o 46 pero eso lo tengo que contar ya que nos embarcamos en la aventura porque ahorita nada más fue la parte mecánica le faltó yo creo que lo que le faltó es darnos la sensibilidad del asunto nada más me contó la anécdota ¿no? cómo se movían ¿qué pasa? pero qué sentía pero usted qué sentía bueno por favor pero si te acabo de decir Ángeles textualmente que sentí lo que es el caos que sentí lo que es el infierno sino de fuego el infierno la pérdida de la identidad en que uno ya no sabe quién es en que uno ya no puede reconocerse qué es uno qué es un ser qué es el muchachillo aquel de Zapotlán perseguido por el borrego en la infancia el hijo de carpinteros y de herreros de la reola Zúñiga ¿qué es de pronto ese átomo de humanidad envuelto de pronto es decir encapsulado en una en una cáscara de acero por más blindada que sea sujeta al arbitrio de los elementos de las fuerzas desencadenadas ciega y terrible no hay sensibilidad que pueda describir eso yo te dije que voy a transmitir unos párrafos del poema de Claudel cuando uno siente que ha perdido toda noción de identidad yo creo que la fuente de mi angustia desde hace más de 30 años de esta incapacidad de andar solo por las calles de aceptar ir de un lugar a otro o de estar simplemente solo en mi casa o en mi cuarto viene de la sensación de pérdida de la identidad profunda de no saber qué se es sino más que una estación que percibe lo gigantesco de las fuerzas enemigas lo que se siente realmente si una hormiga tuviera conciencia lo que se siente una hormiga no frente a un elefante sino ante una montaña andina en movimiento como si cayera una catarata de piedras como si todo fuera terremoto y uno no fuera más que un grano de arena con conciencia dentro del corazón del terremoto entonces es lo que se llama el sentimiento de aniquilación es el sentimiento sabes del terror de lo sagrado del misterio tremendo de por qué fuerzas tan desmesuradas pueden de pronto oponerse enfrentarse a una criatura tan débil que basta con que le fallen los canalillos semicirculares o los estatolitos para que se sienta víctima totalmente del mareo y del vértigo para que no pueda guardar la posición vertical para que padezca durante toda la travesía lo que se llama el vértigo de Meunier tú sabes de esa enfermedad espantosa que es el vértigo de Meunier pobrecito pero eso se ha vivido y por eso tal vez te voy a decir de eso se alimenta mi vida de la angustia de la supervivencia ante como dijo Claudel el seguir viviendo a pesar de que estuve situado en lo inhabitable habilidad no pero yo digo en el box en el box no somos hombres grandes bueno mira te voy a decir una cosa el jugador de tenis más grande para mí de todos los tiempos honradamente es Ken Roswell un hombre de poca estatura muy magro nunca fue un como se dice un ponchado pero durante más de 30 años Ken Roswell desde los 18 hasta los 44 ha hecho papeles notabilísimos y siendo de escatura de estatura no digo como la de Bill Tilden que era realmente un gigante pero ni siquiera la estatura de un de un de un Jimmy Connors o de un Ellen Astace un hombre de estatura escasa no tanto como nuestro potrillo para la Fox pero de menos estatura que nuestro pelón Osuna y sin embargo Ken Roswell dio la imagen de que se puede a base de espíritu coordinado con la musculatura y la voluntad de vencer de ser uno de los más grandes para mí el más grande tenista para mí el más grande tenista singular perdón porque tiene más de 30 años de estar en primera línea dentro del tenis universal entonces que nos importa que si no estamos muy bien alimentados pero como que no si a estos jóvenes los alimentan y los sobrealimentan y los pasean y los acarician y los masajean y los peinan los despeinan les cortan el pelo se los dejan que les crezca largo y los halagan y los bancos y las instituciones les ofrecen primas y premios y toda clase de donativos y ellos entonces ya se creen super criaturas o una de dos o una de dos mira ángeles o se creen mucho o realmente los aplasta todo ese aplauso inmerecido porque en fútbol no hemos hecho nada que merezca aplauso universal en cambio en otras disciplinas ahorita está Raúl Ramírez por ejemplo en el Rolanga de París ya en cuartos de final y es un hombre que ha trabajado desde niño y dura y terrible y prácticamente y hay gente que porque pierde uno o dos torneos o que porque pierde cuatro partidos ya dicen no sirve para nada y ahorita en Rolanga la crítica de los periódicos franceses que por fortuna recibo y leo tienen a Raúl Ramírez no entre los diez mejores entre los cinco mejores jugadores del mundo y en cambio a quién no nos importa lo que nos importa es de pronto un chico que ha salido de la miseria a base de darse de puñetazos a partir de los campeonatos del barrio o del campeonato nacional y de peleas combinadas en Los Ángeles por estos tratantes de blancas que son los manejadores de los boxeadores de México y de otras partes del mundo porque en Venezuela hay un señor que mide dos metros de diámetro el que se llama Rufito no sé qué y que están allí manejando estas criaturas ¿verdad? para organizar y para crearle al pueblo mitos y desahogos como estos del fútbol yo lo que quiero es que la gente haga deporte fútbol hasta incluso boxeo aunque no me guste o lucha grecorromana o lucha libre o aunque sea karate o tenis o ping pong tenis de mesa lo que quieran pero que no sean tan fanáticos espectadores de deporte sino conocedores y practicantes de deporte eso es lo importante de decir pues sí eso hace falta y fíjate que esta cuestión es necesaria y es útil y hace falta que nos ocurra que nos demos cuenta de que podemos ser ¿sabes? no nomás ganarle a Alemania podemos ganarle a Inglaterra y ganarle a Brasil el fútbol el día en que seamos realmente un pueblo integrado y coordinado un pueblo que esté todo unido no hay una voluntad de decir yo veo aquí marco o quito la pelota no hay una voluntad de ser la voluntad de ser un pueblo primero exactamente porque mira tenemos que ser muy individualistas pero muy individualistas para tener la capacidad entonces ya cuénteme el viaje a Francia que se ha hecho mucho del rogar ya por favor no pero fíjate no es que Luis Lluve lo invitó y usted decidió ir se subió a ese barco cómo se subió a ese barco por qué subió a ese barco cuánto le costó subirse al barco ya cuénteme porque me tienen hace como 10 programas es que te voy a decir una cosa es tan grave tan importante en la vida de un hombre ese viaje y como quiero tratarlo en las memorias escritas ya no tan improvisadas como aquí en el canal 11 y por cierto muy buenas noches a todos los que están con nosotros y a todos los que están con nosotros contigo y conmigo les pido perdón porque yo no sé cómo trataré alguna vez por escrito el texto del viaje a Francia cuántas personas no han hecho ese viaje a lo largo de la historia latinoamericana y digo latinoamericana se le transforma la vida sí pero fíjate que bueno a casi todos o a muchos se les ha transformado pero de una manera tan radical como a mí pues casi no lo creo porque yo puedo hablar así como del hombre que fui antes de la enfermedad al que soy después de la enfermedad puedo hablar igual del que era antes del viaje a después del viaje y no creas que quiero magnificar lo que ya está magnificado por todas partes acuérdate de aquel y no era precisamente un artista o un escritor un norteamericano creo que más bien era un político el que dijo todos los hombres del mundo tienen dos patrias aquella en que nacieron y París yo no estoy en ese plan de exaltación aunque es muy bella la frase y además tiene un sentido y una razón histórica que podría demostrar o casi atreverme a demostrar no para mí fue una experiencia tan realmente profunda y divisoria del campo de la vida que por eso he querido aplazar el asunto tú dices bueno ¿cómo fue usted a tomar ese barco y por qué lo pudo tomar en circunstancias tan difíciles como las de noviembre de 1945? fija 1945 yo creí no sé por qué yo tenía fija la idea de que era 44 no 44 todavía era la guerra no a Juve lo conocí en en 44 pero hubo que esperar un año porque Juve hacía una gira por América Latina como ya he dicho y el encuentro fue en Guadalajara y entonces Juve me invitó a formar parte de su compañía desde ese momento en Guadalajara en 44 si eso lo decíamos el otro día que usted se iba a casar y que no se fue por eso pero fíjate ahorita estamos cometiendo un leve error y estamos mucha gente vas a decir tú estoy yo en realidad el encuentro con Juve ocurrió en 43 en 43 y hasta noviembre de 45 dos años después de que usted no tiene razón porque ya lo dije aquí fue en 44 en 44 exactamente y hasta puedo decir que fue en el mes de mayo y exactamente en mayo de 44 hacia el 22 de mayo y yo me casaba el 11 de junio y entonces ya con la primera hija nacida en 45 Juve vuelve a la Francia ya liberada y abre su teatro del Ateneo se llama La Tene es el teatro del Ateneo y cumplió la palabra me dijo ponme una tarjeta postal una carta como puedas lo que haya de correo porque tú sabes que el correo dejó de existir te das cuenta de eso que no había correo más que dentro de América pero de América a Europa nada más que correos militares a través de barcos o aviones o telegrafía controlada no había manera de comunicarse todas las personas divididas continentalmente por la guerra pues estábamos aislados y curiosamente cuando se restableció el servicio postal por razones de censura no se admitían cartas tú no podías escribirle a tu novio entonces bueno entonces no podías haber tenido novio porque no hacías pero no podías escribirle a nadie en sobre cerrado tenía que ser tarjeta abierta tarjeta postal y no tarjeta postal con paisajes o cosas no en el correo se vendían unas tarjetas muy modestas que valían cuatro centavos cuatro centavos lo mismo aquí en México que hasta Europa y que se podían escribir de los dos lados bueno por un lado por la dirección y el remitente y por el otro lado lo poquito que cabino para que la censura no tuviera problemas de abrir cartas y demás tanto que yo mandé mi carta mi tarjeta postal perdón así y ya yo me contestó en carta con sobre pero venía abierta por un lado y cerrada con con másquino con el diurex entonces con el diurex entonces con una tirita de goma la carta de Jouvet ya me llegó en sobre pero abierto por la censura porque no había ese correo entonces me contestó y me dijo bueno no voy a contar todo eso porque sería muy detallado lo importante es esto que al tener yo en mis manos la carta de Jouvet vine a la embajada de Francia en la embajada de Francia me dijeron desde el momento que un hombre como Luis Jouvet lo apoya usted no necesita presentar ningún texto académico ningún documento lo único de Francia de Francia de Francia